Voy a aprovechar que mi bebé de alta, súper, mega, grandisimísima, por mil ocho mil de manta, está viendo la tele para irme a bañar porque hoy tengo que ir con la abuela. Ya empezó a chillar. Me dejó ni bañarme a gusto. Decidí que iba a tomar un video para traer las pinches manos mojadas. Le ves, hoy decidí ser feliz y no hice nada en la casa. Pero, todo eso nada es mío. Les voy a contar el otro día con este pantalón que traigo. Es una malla. Pues se hagan de cuenta que fui a la lomita, pues. Fui a la lomita. Y hasta el día siguiente, que todavía lo traía, pues, porque a la mañana me levanté y dije, me lo voy a poner así, pues. Me di cuenta que todo se transparentaba. Todo. O sea, es de cuenta que andaba bichola. Vean el chorro total de pelo que se me cae. No, no es nada esto. Pero, pues, el caso fue que le enseñé la cola toda en la lomita. Oye, no me deja hacer nada. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil cinco, mil seis. Ahorita le pregunté a la Chorgis, o sea, a mi mami, que sí que iba a ser de comer. Y me dijo que caldo de papas. A mí no me gusta el caldo de papas. Y le dije, ay, qué aburrido. Eso me ha quitado las ganas de ir. Pero, pues, mentiras mismas. Me pidió quesito. Estamos a llegar por el quesito, la carnicería. Y... Nomás me voy a pintar así la cejita. Poquito, pues, casi no me pinto. Pero voy con mi mamá. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? A mí háblenme de pestañas. De ceviche. A mí no me hablen de maquillaje. Ay, muy, mamá. Muy acá yo, ¿no? Con las pestañas. Estoy un pendeja. Levy, ¿ya puedes salir del baño? Ay, no. ¿Ya me voy? Como cinco horas tienen el baño. Bueno, pues, entonces... Ahorita vamos a ver qué más hizo de comer mi mamá. Porque me dijo que había hecho no sé qué otra cosa. A ver si me convence la viejilla. No creo. Y obviamente el poder es decisivísimo. ¡Ahora! ¡Chuca a su madre! La tuya, güey. ¡Cállate, Levy! ¿Qué viste, güey? No nos subimos al carro porque no quiere que nos subamos con esto. A ver si no nos terminemos. ¡Me da la gana! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Ya te quieres ir o qué, mi amor? Pero no se viene con maleta y todo, mire. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Ya te quieres ir a la casa? Ay, mi niño. ¿Estás pesada? ¿Estás pesada? ¿Me ayudas? ¿Me ayudas? Un caldito de papas. La Cholguis tiene menú aquí. Y este es carnita con chile colorado. También hay sopita fría. También hay frijolitos puercos. Y por acá hice un guacamolito. Bueno, pues, obviamente que ya comimos. No sé si se nota. La más pestañuda del condado. Pero ya va a ser noche otra vez. O sea, ya va a ser la hora de las cenas. Entonces, mi mami está haciendo otra cosa. Tortillas y harina. Ay, mi madre hermosa. Bueno, ahorita no tanto. Déjala peino, mija. Ay, no. Se corté el pelo y se le salió todo. Todo el pelo por aquí. Pero ahí van, mire. Ahí van las tortillitas. Me van a peinar. ¿Por qué? Nunca me peiné. Porque siempre anda como bruja. Ay, mira, me voy a cortar el pelo. Entonces, ¿pa' qué te peines y te van a cortar el pelo? Pues, pues, no sé. Ese es mi cargador, Levi. Ya me van a cortar el pelo. Me huele a perro remojado el pelo. Lo que es nomás, mija. Ya vas a empezar. Uy, el otro hasta los hombros, dice. Ya me trasquiló, mi mamá. Ay, no. Bueno, ya continuamos con la cena. Mi mami está haciendo una salsita. Ay, no, 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 no. Miren, nada más que rito la salsa. No, hombre. Los frijolitos. Ay, qué ricos. Me tocó estirarlas y coserlas. Ahí están. Y acá están los otros. Le puse crema, mayonesa y...